Justamente en la socialización de la segunda etapa del proyecto pavimentación de vías, el contratista que ejecuta la primera etapa del proyecto recibió algunas inconformidades por parte de la comunidad frente a las obras, especialmente en el barrio Colombia. Las inconformidades que se han presentado son, y según los habitantes del sector, en las noches y por la polisombra que han puesto se han presentado atracos, así como que realizaron el levantamiento de las placas hace 15 días y no han vuelto a trabajar. Sé que han habido algunas preocupaciones por parte de la comunidad acerca de cómo se ha manejado el proyecto y cómo se han manejado algunas cuestiones con el cerramiento. Quiero que todo primero aclararles que el cerramiento es algo que nos exige el PMT para poder comenzar con procesos de demolición. Es por esa razón que nosotros lo utilizamos. Por parte de la alcaldía nos llegó la inquietud acerca de las dificultades que se han presentado algunos problemas de seguridad. Nosotros como empresa no podemos tomar la decisión libremente de quitar el cerramiento porque es algo que nos lo exige el PMT. Sin embargo, con una autorización firmada por parte de ellos, nosotros podemos cambiar ese cerramiento en tela verde por un cerramiento en cinta peligro. Sí quiero decirles que la alcaldía tiene todo el compromiso para que este tipo de cosas dejen de pasar y nos han autorizado el cambio de tela verde por cinta peligro, pero quiero pedirles encarecidamente que tengan mucho cuidado. Esto también trae algunas consecuencias de seguridad, por lo que es un tramo que está destapado, existen peligros de caídas. Por ello, aseguró el contratista de obra que en el barrio Colombia se cambiará la polisombra por cinta de peligro. Con respecto a las demoras que de pronto algunas personas han dicho que está sobre la ejecución del proyecto, queremos decirles que el proyecto se está manejando por etapas. Nosotros empezamos por una etapa de demolición donde nos prioriza la demolición de todos los tramos a intervenir. ¿Por qué? El método de que nosotros vamos a trabajar el vaciado va a ser por medio de mixer premezclados. Van a venir camiones que se van a encargar de hacer el vaciado. No vamos a trabajar de pronto que las personas estén mezclando con las concretadoras. Es un proceso mucho más rápido. Entonces la idea es que cuando nosotros tengamos todas las calles listas con demolición, perfilación, subbase y compactación, puedan comenzar a venir los camiones. Va a ser un proceso más rápido como lo es eventualmente en otros proyectos. Entonces sí les pido que tengan mucha paciencia. Sé que son momentos complicados y que aunque ahora estamos pasando momentos difíciles con respecto a la movilidad en su zona, cada quien, quiero que vean que esto es como un pequeño esfuerzo que todos hacemos para de pronto más adelante poder tener una mejor calidad de vida.